¿Qué tal con Jordi Wilde? Jordi Wilde para mí es un crack, tío. Ha montado un evento espectacular. La gente está muy impresionada con los medios, la logística... Todo. Para mí es un evento de 10. Toda la producción del evento es de primer nivel. El trato hacia nosotros es de primer nivel. Él como persona está por allí por los vestuarios, nos habla, no sé. No sé. Me parece un tío de puta madre y aparte pues admiro a las personas que crecen y que montan negocios y que hacen cosas. Emprendedores. Entonces a mí la gente que hace cosas me mola, me causa admiración. Además, lo que le conozco y lo que hablo con él me parece un tío majo, inteligente y tal, pues no tengo nada malo que decir. Sí, sí, sí. Vamos a pasar, César, a... Vamos a repasar un poquito lo que fue la hazaña anterior. Que fue dos contra uno. ¿Qué te parece? Bueno, creo que antes te lo he preguntado, ¿no? Sí, y te había dicho que la dinámica en sí... La dinámica es el dos. Me parece el dos contra uno, me parece más difícil que cinco uno detrás de otro. Pero omitiendo la dinámica, a nivel de tu esfuerzo, decirme, he tenido que entregar más, ¿cuál de las dos consideras que fue más complicada? A ver, en el dos contra uno hubo momentos en los que sentí... Hostia, no puedo con esto. No puedo con... Cuando tenía al otro colgado en la espalda y tal y ya me había cansado y no sé qué. Sí hubo momentos un poco tensos, pero en esta también tuve el momento, el knockdown. Y así que... Sentí una... Lo diría que es parecido. Es parecido el nivel de dificultad que me supuso a mí o el nivel de estrés que me supuso a mí dentro de la jaula, el que hubiera algunos momentos en los que pensaba que no iba a ganar. ¿Los rivales de aquel 2VS1, cuáles eran sus especialidades? Uno venía del Krasmaga... Joder, siempre te toca uno del Krasmaga, ¿eh? Eso lo había pedido yo también. Es que lo vas pidiendo a voces, ¿eh? Si algún día te viene alguien a increpar en la calle, por favor, que sea de Krasmaga. Y el otro era un chico que entrenaba por su cuenta, que decía que había tenido peleas callejeras, que no sé qué, que sabía un poco... Bueno, pues lógicamente no son personas que tengan la experiencia que tengo yo, pero son dos a la vez, eran de mi mismo tamaño, o sea, no había hándicap de tamaños y son dos a la vez, que es algo muy loco. Bueno, en esta velada ha habido un 3 contra 1, que eso fue muy loquísimo. Sí, le agobiaron mucho en el primer asalto, ¿eh? Fue loquísimo, fue una o sea, fue una hazaña también muy buena la que hizo Eduardo Ríos. Sí, sí, sí. Brutal, brutal. Además que yo, para entrenar contra el 2 contra 1, yo estuve haciendo sparrings contra 2, contra 3 y contra 4, entonces... ¡Wow! Es el hoy mega imposible que es que haya tres personas pegándote y que sobrevivas. Sí, y aparte, cada persona más, son dos brazos más, dos piernas más... ¡Hostia! Los pulmones más, más que sí. Claro, 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 se nota. Finalizaste primero al que visualmente parecía más pesado, aunque ya has señalado que son del peso, los dos. No, ese era un poco más pesado que yo y el otro un poco más delgado. Pero a este le finalizaste, pero no se aprecia. Le dio su propio compañero en el último golpe. Es que no se aprecia. Claro. Parece como que le tienes cogido, pero no está en demasiado... Yo la había dado antes, le había hecho un knockdown, que se llama cuando le das un golpe y se tumba, luego se había conseguido levantar, le di otra mano y estaba bastante aturdido. Entonces estábamos como contra la reja, él me estaba empujando a mí contra la reja y teníamos las dos cabezas cerca, una de la otra. Entonces vino el otro a dar un golpe y le dio a él. Lo que pasa es que bueno, fue un golpe muy... o sea, no fue como la... fue el remate, ¿no? Porque tampoco ni le dio muy fuerte ni nada, pero con ese último golpe pues ya cayó. Pero cayó bien, ¿eh? O sea, se nota que lo sueltas y cae, ¡pah! despatarrado y el árbitro... Yo en la pelea no lo vi. Yo dije, a ver, que se ha mareado del cansancio, de los golpes y tal. Ha bajado la tensión. Ha bajado, se ha caído. Y dije, bueno, pues nada, yo sigo. Y luego finalizas la otra. Claro, luego ya es como un alivio, ¿no? Cuando te quitas a uno ya es como... Ya fue como, bueno, ha ganado, ¿sabes? Porque ya sí que no había posibilidad para el otro. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta.